Estos lentes de realidad mixta parecen salidos de Black Mirror. ¿Por qué los están usando hasta en el baño? Así funcionan los Vision Pro. La ciencia ficción alcanzó una vez más la realidad con los nuevos lentes de realidad mixta. Al igual que en un capítulo de Black Mirror, ahora las personas andan por todos lados con esta vistosa tecnología. Se han viralizado en redes sociales a personas comiendo con sus lentes puestos. Yendo al baño con todo y ellos. Ejercitándose mientras los ocupan. E incluso haciendo riesgosas actividades como manejar o cruzar la calle. Pero ¿cómo funcionan estos lentes? ¿Por qué los están usando en todos lados? Lo interesante de ellos es que mientras los usas puedes seguir viendo todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces siempre conectado con el mundo de afuera, pero también con tus aplicaciones. Vale, aquí lo único que necesitamos hacer es presionar la corona para abrir nuestras aplicaciones. Ya están aquí en el espacio entre la comida, las personas y apps. Vamos a abrir fotos, por ejemplo. Y vamos a acercar la ventana para que quede más o menos en esta zona. Están configurados para funcionar a través de la vista, la voz y las manos. Pues además de una pantalla de vidrio laminado, estos lentes tienen 5 sensores, 6 micrófonos y 6 cámaras. Para funcionar escanean los ojos y las manos del usuario y mapean el entorno en el que se encuentran. Optic ID. Básicamente dice que Apple puede reconocer los aspectos únicos de tu iris. Voy a hacer el licetero. De esta manera ya no se necesita de un mouse o de una pantalla táctil, pues basta con juntar el dedo pulgar y el índice para entrar y salir de las aplicaciones. Es así como mientras haces tus actividades cotidianas del día a día. Con estos lentes puedes al mismo tiempo ver películas, hacer videollamadas, ver tus fotos, grabar videos e incluso trabajar o estudiar, entre otras tantas funciones más. ¿Qué queda? Vean esto, tenemos un teclado enfrente que funciona de manera muy similar. La letra que yo esté volteando a ver es lo que resalta. Aunque muchas personas están encantadas con ellos, estos lentes han generado muchas críticas. Hay quienes aseguran que un celular hace todo eso y más práctico, que probablemente a largo plazo afecten severamente la vista y que estos lentes podrían generar verdaderos accidentes si no se usan con cuidado. Incluso el Departamento de Transporte de Estados Unidos lanzó un comunicado en el que exhorta a la población a no usar esta tecnología mientras está al volante. Vaya que parece sacado de un capítulo de Black Mirror. ¿Y tú? ¿Qué piensas de estos nuevos lentes de realidad mixta? ¿Te gustaría usarlos o piensas que son innecesarios? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de gafas para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.